Estar encendido no es suerte, no es racha Porque detrás de cada jugada increíble Hay algo más que lo hizo posible Manténete encendido con Powerade Ion4 Que aporta cuatro minerales que perdés al transpirar Powerade Sí, nosotros sabíamos que, bueno, de hecho teníamos el último partido acá por el Nacional La verdad que fue muy duro, perdimos Sabíamos que iba a ser tremendo Entonces nos propusimos todas las semanas batallar hasta los 80 minutos Que por ahí el fin de pasado fue lo que nos faltó Que a los últimos 20 nos quedamos sin Aft Creo que tuvimos millones de falencias Pero más que nada eso fue una actitud tremenda del equipo La verdad que lo tomamos así, tomamos como un compromiso muy serio Como toma todo el club Hoy por hoy es lo mejor que tenemos Y vamos a apuntar así porque Lo que estamos apuntando para el año que viene Entrenar para el Nacional es lo que apuntamos Así que, por ahí, durante el año hay muchos chicos que no tienen la posibilidad porque están los más grandes Que ahora están en el seleccionado Y es una excelente oportunidad para empezar a demostrarnos y ampliar la base que lo necesitamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!